Continuamos aquí en su programa de Horizonte, recuerde 15471.20 por la tarde nos puede marcar y con gusto cualquier comentario lo recibiremos. Tenemos un Watts 415-167-0708. Oiga, vamos con la información de lo que pasa en nuestro San Miguel de Allende. Le digo que pasan muchas cosas interesantes. El día de mañana se va a llevar a cabo la jornada del empleo correspondiente al mes de marzo por parte de autoridades municipales. A fin de impulsar el desarrollo económico y una mayor generación de empleos, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, Relaciones Internacionales y ONGs, se realizará la cuarta jornada del empleo este próximo jueves 14 de marzo en la explanada del edificio administrativo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Serán 10 las empresas de comercio, servicio e industrias que recibirán las solicitudes de los interesados. En la pasada jornada del empleo del 14 de febrero ofertaron 43 vacantes. Fueron 30 los que pasaron a segunda etapa para calificar a un empleo. Esta es la cuarta jornada de empleo que realizamos una cada mes, aproximadamente cada segunda semana del mes. En esta ocasión vuelve a ser también en lo que es la explanada de lo que es la antigua oficinas administrativas o la presidencia en la salida a Querétaro. Tenemos ahorita la participación de 10 empresas. Cada empresa trae un promedio de 4 o 5 vacantes, quiere decir que estamos promocionando alrededor de 40 o 50 empleos. La ventaja de estas jornadas es que la gente que necesita el trabajo se puede entrevistar directamente con las empresas y en ese momento ellos pueden darle ese seguimiento para todo su proceso de reclutamiento y selección. Nuestras jornadas tienen el horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces es importante que lleven varias solicitudes de empleo para que los chavos se pongan a buscar y a dejar solicitudes a cada una de las empresas. Ya ir preparados con su solicitud ahí elaborada. Exacto, ya preparados. Cabe mencionar que siempre tenemos una gran variedad como lo que son hoteles, servicios, industria. Tenemos una gran variedad. Tenemos para adultos, gente un poquito mayor. Hay empresas que todavía nos ofrecen trabajos hasta los 55 años. Tenemos de todo. Es una gran variedad de trabajos. Es una gran oportunidad para los amiguelenses para que la aprovechen porque es muy grande el esfuerzo que hacemos reunir mes con mes empresas que nos ofrezcan esos trabajos. Jueves 14 de marzo de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la explanada del patio de eventos en la salida a Querétaro. Mucha gente las conoce como oficinas administrativas o como la presidencia. Así es. 10 empresas son las que se ven. Ahorita tenemos 10 empresas. Mira, regularmente también tenemos la gran ventaja de que casi siempre en el momento llegan empresas de más que se enteran de último momento. Pero quiero reiterar que sí es una gran oportunidad para toda, toda la gente que está desempleada en busca de un trabajo que se den una vueltecita. Principalmente temprano porque ya también, ya más tarde está el calorcito y todo y se empiezan a ir algunas empresas o ya la gente también ya no va tan tarde. Ha habido muy buena respuesta tanto de las empresas como de las personas que buscan el empleo. Aquí cabe mencionar que en las administraciones anteriores siempre se hacía una o dos ferias por año. Entonces es la primera vez que implementamos jornadas cada mes. Es, se está tomando con muy buenos resultados. La verdad es que tenemos un porcentaje de un, ahorita tenemos un porcentaje de un 35-40 de colocación. O sea, una cosa es la entrevista y otra cosa es que les den el trabajo. Claro. Pero depende mucho ya también aquí de la actitud de los muchachos que van a pedir el trabajo. Muy bien. Pero hemos tenido muy buena respuesta y este también queremos informar que muy probablemente en mayo tengamos la primer feria, feria de empleo. Estas son jornadas. Muy bien. Entonces aprovechar la oportunidad mañana 14 de marzo en los patios de las oficinas. Los patios de las oficinas administrativas en la salida a Querétaro. Muy bien. Ahí los esperamos a todos. Repítenos el horario. De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Si usted quiere trabajar, de verdad, pues aproveche, aproveche estas jornadas, estas jornadas del empleo que el día de mañana se van a llevar a cabo ahí en los patios del edificio administrativo por parte de las autoridades municipales. Ándele, a lo mejor agarra alguna chamba, vaya mañana al edificio administrativo tempranito para que no se vayan las personas que están buscando personal. Mañana hay jornada del empleo ahí en los patios en el edificio administrativo para que usted se dé la vuelta y a lo mejor consigue chamba si usted no tiene trabajo ahorita. Oiga, el día de hoy se suscitó un accidente en donde un motociclista resultó levemente lesionado al esquivar un vehículo en el centro de la ciudad. Osvaldo González. Osvaldo, platícanos si tuviste este incidente ahorita aquí en la calle de canal, ibas en tu motocicleta, platícanos cómo sucedió. Ah, es que venía atrás de la camioneta y la camioneta se paró en seco, entonces yo lo quise por no pegarle, me fui a un lado para pasar por en medio, entonces él abrió la puerta sin fijarse y ¡pum! Te tiró. Sí. ¿Y ahorita ya te valoraron por parte de Cruz Roja? ¿Te encuentras bien? Sí, sí, solamente fue el golpe y algunos rasguños, pero pues ya al rato voy a poner la denuncia. Así es, el conductor se fue, el de la camioneta. Sí, sí. Sí, sí. Así como vio que me tumbó, pues se arrancó y se fue. Fíjate. Bueno, esto como recomendación, platicábamos hace un momentito, es algo que sucede, ¿no?, frecuente. Una es la precaución que debe tener el motociclista también, pero esto sucede también a veces que abren las puertas. Sí, porque también creo que se paran también donde, a lo mejor a veces, en ocasiones uno tiene la culpa o uno rebasa, pero se fija por dónde no puede dañar a alguien, pero en esta ocasión, como muchas veces, se frenan también de repente y pues donde no se deben de parar, donde no hay señalamientos de puedes ni estacionarse, ¿no? Es una calle circular también, pues por eso lo rebasé para no pegarle. O sea, en este caso no se fijó ni en el frenado ni a la hora de abrir la puerta. No, porque no tenía, no puso ni las intermitentes. Ok. Este, bueno, ¿alguna recomendación, Osvaldo? Pues hay que tener cuidado, hay que tener cuidado y a los que manejan, pues que pongan las intermitentes. Yo pienso que desde un buen tramo de donde se van a parar o de atraerlas para que uno vaya viendo. Y también tener uno, tomar las precauciones de no seguir la camioneta, autopararse o pasar por un lado más suave. Así es. Y también, pues creo que también se deben de fijar al abrir la puerta. Sí, es algo que sucede, ¿no? Sí, sí, hubo que seguir. Muy bien. Pero ¿te encuentras bien? No, sí, bendito Dios, sí. Estoy bien. Solamente el golpe y los demás. ¿Cómo era el vehículo de...? Una camioneta blanca. En realidad no me fijé de qué compañía era, pero por lo visto, pues acababa, bueno, apenas iba a hacer algo en este hotel o restaurante. ¿En un restaurante de aquí de calle? Sí, me imagino que sí, porque pues se paró de volada y se iba a bajar. Pero así como abrió la puerta y me tiró, pues se fue. ¿Una camioneta blanca entonces? Sí, es de, como tipo de las de Marinela o de Zeus. Ok, sí, bueno. Pues hay que tener mucho cuidado porque aquí el que va en la motocicleta tenga o no la culpa, siempre va a salir la persona que va a estar más lesionada, depende del tamaño del vehículo. Claro que el que tiene el vehículo más pequeño siempre va a sufrirla más. Así que hay que tener cuidado cuando anda en motocicleta, maneje a la defensiva porque, le digo, no importa quién tenga la culpa, finalmente el que más va a sufrir los daños, como con esta persona, pues es la persona que va en la motocicleta. Oiga, diversas personas han reportado cables que cuelgan bajo, que cuelgan muy bajo cerca de la calle Garita que incluso estorban el paso en casas y cocheras. En julio del 2018, el gobierno municipal de San Miguel de Allende comenzó los trabajos del cablado subterráneo en algunas calles del centro, como la Salida Real a Querétaro. A la fecha del 13 de marzo del 2019, en la calle Salida Real a Querétaro, a la altura de Garita, podemos encontrar un concentrado de cables a baja altura, algunos obstruyendo entradas de casa habitación, pero sobre todo el paso de los peatones que por ahí deciden transitar. Algunos con el temor de tener contacto alguno con los cables, pues ignoran su peligrosidad. Por dicho de algunos vecinos, hay personas que ya se han tropezado con la obstrucción de estos cables, incluso una persona resultó levemente lastimada. Lo que se puede observar es que con el transcurso del tiempo, estos cables están cada vez a más baja altura, poniendo en riesgo a la población que por ahí vive o decide transitar. A la fecha, estos cables se sostienen de algunos faroles, debilitando su estructura, pudiendo ocurrir un accidente en el futuro. Por lo que se previene a toda la gente que transita por este lugar, a que tenga mucho cuidado con estos cables que al día de hoy están afectando este lugar. Tenga mucho cuidado, esto es en la salida a Querétaro, en donde pues alguna cosa haber pasado, que cayeron estos cables y que el día de hoy han estorbado tanto a los automóviles como a las personas que están deambulando por ese lugar. Así que tenga mucho cuidado, de verdad, hay que tener cuidado. Los cables no son peligrosos porque no son de energía eléctrica, son de sistema de cables, son otro tipo de cables, pero finalmente, como quedaron muy abajo, sí pueden causar algún accidente. Oye, vamos a hablar con José Luis Vargas de Yo Soy San Miguel. Habla del mapa de criminalidad que realizaron y si este en realidad tiene algún objetivo. Mira, solamente esas gráficas se realizaron por la inquietud de todos los compañeros de qué estaba pasando con la seguridad en San Miguel de Allende. Y bueno, se conformó un pequeño equipo para verificar datos y precisar dónde habían sucedido estos actos que, bueno, no tienen una respuesta todavía de la autoridad, de seguridad pública, ha llegado tarde. Entonces, esa es la idea nada más, que nosotros como ciudadanos estemos protegidos y más nosotros como integrantes de esta asociación que ha estado sobre el pie de la actitud del gobierno. Eso es lo que tratamos de hacer solamente. ¿Hay algún asesoramiento acerca de cómo se hicieron precisamente esta estadística y sobre todo este mapa que ha sido un poco controvertido debido a un tema muy sensible para los sanmiguelenses? ¿También se han acercado ustedes a la familia para ver cuál es el punto de vista acerca de este mapa que han sacado? Mira, en primer lugar, la idea real era solamente precisar dónde estaban sucediendo los homicidios. Para nosotros como integrantes de esta asociación, pues tener cuidado en esos lugares solamente. Respecto de una asesoría, eso es lo curioso. Fíjate, nosotros no necesitamos asesoría, solamente estuvimos descargando algunos datos periodísticos, artículos, información de las redes y así se conformó. Lo curioso es que las autoridades no han hecho un mapa similar o no nos lo han dado a conocer o simplemente no sabemos. La autoridad es la que tiene la capacidad económica, la obligación política de hacer este tipo de mapeos, pero nosotros lo hicimos simplemente así. Ahora, con lo que respecta a lo de la familia que dices, eh, sí, no, no, tendrías que decirme exactamente cuál es el caso que me estás comentando. Cualquier familiar, precisamente de estos hechos que han ocurrido, familia afectada, sobre todo de los que han ocurrido últimamente, ¿hay algún acercamiento por parte de ellos para ver, sobre todo, te repito, este tema de sensibilidad? Mira, no ha habido ese acercamiento, no es nuestra función, desgraciadamente. Nosotros sí queremos crear una área para atención o apoyo a víctimas de algún, no solamente de delitos, sino de abuso de poder o de violación a derechos humanos, pero estamos en ese todavía, no es exactamente la intención precisamente del mapeo. Y aquí también tenemos la pregunta, ¿cuántas conclusiones tienen al día de hoy acerca de este trabajo de investigación que han realizado? ¿Ya hay alguna conclusión que pudieran compartir con los sanmiguelenses? No, mira, como te decía, nosotros no queríamos sacar conclusiones, nosotros solamente queríamos estar ciertos de dónde están ocurriendo los homicidios, no estamos viendo si hay impunidad o no, no estamos verificando cuánta, de dónde viene la familia afectada, no, esa no ha sido nuestra función ni es nuestro interés. Nosotros solamente hacemos un mapeo de que la gente tenga cuidado en esas zonas, bueno, las que han sido marcadas. Y si te pones a pensar, Antonio, como ciudadano, es que muchos de los homicidios que han sucedido en San Miguel Allende no tienen resultados, pero no es tampoco esa la intención, solamente era para nosotros saber dónde están sucediendo estos hechos. ¿Algo más que quieras agregar? No, bueno, que nosotros estamos trabajando todavía, Toño, la Asociación Civil, yo soy San Miguel de Allende, está muy pendiente del quehacer ciudadano, no si hace el gobierno algo o no, sino también esto que nos afecta a todos los ciudadanos, y estamos todavía trabajando. Pues ahí está este mapa que yo no sé si es morbo, de verdad, no, no, no le veo el caso, indudablemente, cuando una persona, como ha ocurrido en San Miguel, eso no lo podemos negar, ha sido asesinada en alguna parte de la ciudad, pues el que se mapee en dónde ocurrió, pues, no sé, no creo que vuelva a ocurrir exactamente en el mismo lugar, y por otro lado, pues, tampoco creo que aporte mucho el que se conozca, es buena la estadística, los datos que ha pasado en San Miguel, claro, para que, pues, veamos en dónde estamos parados, eso es bueno, pero hacer un mapa de exactamente en qué lugar han ocurrido los hechos, no le veo gran utilidad, pero, pues, usted tendrá la mejor opinión sobre este mapa que ha hecho Estación Civil, yo soy San Miguel, sobre este mapa de criminalidad, que finalmente, pues, sí, lo veo como puro morbo, pero usted tendrá la mejor opinión, por eso le damos a usted la información. Oiga, se llevará a cabo en el sindicato la presentación del video feminista este 16 de marzo. Vamos a tener actividades muy interesantes. En este mes, que es el mes de la mujer, tenemos actividades programadas en conjunto con la Asociación Civil Ser Mujer. Uno de ellos, por ejemplo, se va a celebrar este sábado 16. Es una muestra de video feminista de América Latina y del Caribe. Es entrada gratuita y va a empezar a las 3 de la tarde. Están cordialmente invitados, pero no es todo. También el 23, el sábado 23, va a haber un curso de defensa personal de 3 a 5 de la tarde. También está organizado en conjunto con Ser Mujer, la Asociación Civil. Y esas son dos actividades que nos gustaría mucho que nos pudieran acompañar. Y, por otro lado, también queremos invitarlos a nuestras actividades regulares, nuestras clases de baile de salón, nuestras clases de ballet. Tenemos piano, tenemos canto. Estamos empezando actividades muy interesantes. Por ejemplo, en la tarde tenemos maestros, tutores que pueden ayudar a los niños a aprender alguna lección que se les esté complicando o alguna tarea que tengan pendiente por ahí. Entonces, esa es nuestra forma de mostrar más apoyo a la familia de San Miguel. La muestra de video feminista este sábado 16 a las 3 de la tarde. Y el 23 tenemos el curso de defensa personal. Pues ahí está la presentación en el sindicato, esta presentación de este video feminista, este 16 de marzo, para que usted asista al sindicato. Oiga, vamos con más de lo que le tenemos en esta mañana. María Luisa Ramírez Soria, maestra de panadería artesanal, comenta sobre el taller que se está ofreciendo en el CDCOM. Sí, la verdad, estamos haciendo pan artesanal, pan muy rico. Sí, todo mundo nos dice que el olor se viene desde allá abajo. Todas estamos felices. Lo que más les pido a mis alumnas es que vengan con toda la armonía, con todas las ganas de hacer pan, más que nada de aprender. Que no digan, ay, es que no me salió, es que no sé qué, porque venimos a aprender. Todos venimos a aprender, nadie sabemos y venimos a aprender. ¿Y cuál es la diferencia del pan artesanal a un pan normal que encontramos en cualquier lado? La diferencia muy importante es que es hecho a mano, 100%. Es más que nada esa diferencia. Ya ahorita son máquinas las que las hacen. Exactamente, ya todos son máquinas, ya todos son puros productos, ¿cómo te diré? Ajá, moldes, les ponen muchos químicos, o sea, ya lleva mucho químico. Sin embargo, aquí es artesanal, está hecho a mano 100% y usamos material de muy buena calidad, todos. En cuanto, digamos, al material, nos dicen, es todo hecho a mano. ¿Hay alguna receta especial para esto y ustedes la comparten aquí en el taller? No, la verdad no, no hay ninguna receta. Lo único es hacerlo con amor. Esa es la receta secreta, se puede decir. Hacerlo con amor y con todas las ganas. ¿Qué días tienen este taller aquí en Sedecom? Por ahorita solo los martes, los martes en la mañana de 9 a 1 y en la tarde de 4 a 8, para quien guste. ¿Todavía está abierto para la gente que quiera? Tenemos abierto, sí, para la gente que guste. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. La verdad, si te das cuenta, solo ahí la mayoría son mujeres, pero son bienvenidos todos. Muy bien. ¿Y qué necesitan para acercarse aquí con ustedes? Pues solo venir a anotarse. La verdad, allá abajo les piden los requisitos y ya solo aquí vienen a que yo les firme para que puedan entrar. Como ya empezó el curso, pues ya tengo yo que firmar para aceptarlos. Pero todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad. Más que nada ahorita en la mañana, porque en la tarde hay más gente. Muy bien. Sí, ahorita en la mañana hay más oportunidad de que los acepten. Muy bien. Pues haga la invitación a la gente que quiere conocer más de cómo elaborar un pan, pues que vengan aquí con ustedes. Sí, la verdad, queremos invitarlos, que vengan a anotarse. La verdad, aprenden todos. No sé si pasaron la cámara, pero todos salen felices con todos sus panes. Unos panes muy ricos y bienvenidos todos los que gusten venir. Aquí estamos para servirles. Muy bien. Y bueno, usted ya tiene tiempo, me imagino, fabricando pan. Sí, tengo 22, 23 años de experiencia. No tengo un título, les he dicho a todos mis alumnos, pero tengo veintitantos años de experiencia. Muy bien. Y se los he demostrado aquí a todos mis alumnos y pues se van todos felices, la verdad. Bueno, bueno, muchas gracias. Y pues ahí está la invitación abierta para la gente que quiera aprender a elaborar pan. Aquí es una opción. Sí, claro, bienvenidos, quien guste. Gracias. Pues María Luisa Ramírez Soria, maestra de panadería artesanal, comenta sobre el taller que ofrece en el CDCOM. Hoy, que se comen el pan muy rico, hoy que gobierna el pan. Y eso, pues, yo creo que les funciona bien. Ok, bueno, no, no tiene nada que ver un partido político con... Pero el pan, qué rico es, ¿verdad? El pan, qué rico es. El pan de comer. Para los de partidos, no lo sé. Adriana Ramírez, maestra de medicina tradicional, habla sobre el taller que ofrece para los sanmiguelenses. Bueno, este taller más que nada se trata de aprovechar las plantas que tenemos aquí en la región. Aquí les enseñamos a las alumnas a elaborar productos a base de plantas medicinales. Por ejemplo, hacemos desde una pomada, un shampoo, un jarabe para la tos, para diarrea, para distintos padecimientos. Elaboramos también lo que son cremas naturales a base de plantas, lo que son jabones medicinales, que nos ayudan a la cicatrización más rápida o que nos ayudan para el acné o ese tipo de cosas. Hacemos también algunos productos como son las tinturas, las microdosis, todo a base de plantas también que nos ayudan para distintos padecimientos. Puede ser desde una simple gripe, tos, hasta, no sé, cálculos en riñón, piedras, en la vesícula, preventivas para cáncer, para todo tipo de enfermedades se podría decir. Entonces, es algo de lo que hacemos aquí, hacemos también lo que son lociones refrescantes. Ahora sí que se puede decir que aprovechamos todo lo que es la planta, usamos todo lo que es la planta de aquí de la región. ¿Qué tipo de plantas son las que utilizan, que son básicamente? Bueno, por ejemplo, de aquí de la región utilizamos lo que es el sangregado, lo que es la sábila, lo que es la salvia. Hay muchísimas plantas, por ejemplo, también la enanajuana, que le nombramos aquí en la comunidad, el tatalencho, el pirul, el pextón, el azibuche. Hay una gran variedad de plantas aquí en la región a las que les podemos aprovechar y darles uso. Uno de los motivos por los que me gusta usar solo plantas de la región, por ejemplo, es porque les enseño a las alumnas, de hecho tenemos una clase salida a campo por lo regular, es una vez al mes, donde ellas van y reconocen las plantas para que las puedan identificar. Entonces, ya si ellas las identifican y saben realmente cuáles son, nos gusta usar la de aquí de la región porque deben de llevar ciertas propiedades. Una planta no se puede cortar a cualquier hora y hay ciertas características para checar que no tengan hongo y demás. Es una de las causas por las que me gusta usar la planta de la región y no comprarla porque si la compramos de otra región, no sabemos si se cortó a la hora adecuada, no sabemos si realmente no tenía hongo, si no tenía una plaga. Por eso nos gusta utilizar solo la planta de aquí de la región. ¿Y cortamos? Cortarla a nosotros mismos, bueno, en mis creencias, el pedirle permiso obviamente a la madre tierra para cortar la planta, cortarla al horario adecuado, secarla de manera adecuada también. Entonces, pues eso es lo que les enseño aquí, el proceso ahora sí que es de el corte de la planta hasta obtener ya el producto final, que es el shampoo, la pomada, la crema, lo que hagamos. Muy bien. Este curso, bueno, pues ya está iniciado, pero ¿hay oportunidad todavía de que se integren a él? Sí, claro que sí, aún tenemos espacios, cualquier cosa, pues aquí en la oficina de Sedecoma ahí se hacen las inscripciones y tenemos espacio todavía para admitir nuevos alumnos aquí en el taller. Bueno, ahorita ya con este es el cuarto año que estamos aquí dando la clase, ha dado resultado, hay mucha gente que se ha acercado. Ahorita este año estamos un poquito bajo estadio en inscripciones, pero hay cupo. Y pues creo que la prueba está que algunas de las que ya estuvieron les ha gustado y han vuelto a incorporarse porque quieren seguir aprendiendo. Creo que ahorita es algo que está muy de moda, lo natural, lo sano, las plantas. Entonces, pues es una muy buena opción. ¿Y es funcional? Y muy funcional, bastante funcional, claro que sí. Aquí podemos hacer, como les decía, curar nuestros padecimientos, además de prevenir muchas enfermedades a base de lo que es la tintura, la microdosis, jugo, remedios, test. Entonces, todo entra aquí en lo que es medicina tradicional. Muy bien. Maestra, bueno, pues la invitación a la gente que quiera acercarse aquí con ustedes y conocer más acerca de este tema. Claro que sí, como decimos, los invitamos a todos, aún tenemos cupo. Vengan y aprendan, conozcan lo que tenemos aquí, lo que son nuestras raíces realmente, que son las plantas. Entonces, pues vengan, conozcan y pues quedan cordialmente invitados. Aquí los esperamos cuando gusten. ¿En qué horario son las clases? Yo tengo el horario martes y jueves de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Igual hay otra compañera por las tardes que también da medicina tradicional. Se me olvidan un poco sus horarios de esos días. Pero también hay opción en la tarde. Que se acerquen aquí a CDECOM. Que se acerquen aquí a CDECOM y aquí van a encontrar la información. Ándele, acérquese con Adriana Rambires, maestra de medicina tradicional, que habla sobre el taller que se ofrece para los sanmiguelenses. Además de que va a aprender mucho, pues para curarse, hombre, ahí está el CDECOM, para que usted aproveche este curso de medicina tradicional. Y vamos con más de la información que le tenemos en este día. Este viernes se llevará a cabo un foro con mujeres destacadas y la premiación de mujeres con historias interesantes en nuestro municipio por parte del DIF municipal. El próximo 15 de marzo a las 9.30 de la mañana, en las instalaciones del módulo COMUDE, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, presidido por la licenciada Susana Chauvet Zavala, presentará el foro denominado Mujer Es, con el objetivo de continuar la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Las ponentes son tres mujeres con carreras ejemplares. Se trata de Patti Valle, multimedallista paralímpica que ganó numerosas competencias de nado de velocidad a nivel mundial, Lorena Alfaro, diputada local con trayectoria política ejemplar, y Elain Pérez, mujer altruista y directora de Escondido Place. Las tres compartirán su historia de vida y que las motiva a no rendirse y siempre seguir adelante. Al finalizar el foro, el Sistema DIF realizará la premiación de la convocatoria Reconozcamos a Nuestras Mujeres Sanmiguelenses, en la cual, después de recibir más de 50 nominaciones, reconocerán las mejores historias que, a través de su vida diaria, son un ejemplo. Habrá premios para los primeros tres lugares de las categorías, ama de casa, trayectoria laboral y emprendedora. A través del Impulso al Desarrollo de las Mujeres, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San Miguel de Allende reitera su compromiso de velar por los pilares que conforman a todas las familias sanmiguelenses a través de diferentes herramientas que les permitan continuar creciendo. El próximo 15 de marzo, esperamos a todas las mujeres sanmiguelenses para que conozcan la historia de vida de tres mujeres extraordinarias. Patti Valle, multimedallista paralímpica y abanderada nacional en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Elaine Pérez, directora de Escondido Place y San Miguelense. Y la diputada local, Lorena Alfaro, que ha sido diputada federal, tesorera y secretaria del Ayuntamiento en Irapuato. Estas tres historias están llenas de éxito y hacen nuestro foro Mujer Es. Ahí mismo, llevaremos a cabo la premiación a la convocatoria Reconozcamos a nuestras mujeres sanmiguelenses. La cita es el próximo 15 de marzo a las 9.30 de la mañana en el módulo Comude. Te esperamos. Pues ahí está la invitación que nos hace Adri, Adriana Elisa Rarás, quien también fue diputada federal. Hoy es la directora del DIF. Ella fue diputada federal cuando Lore Alfaro, Lorena Alfaro, también fue diputada federal. Las dos estuvieron en la Diputación Federal junto con Vero Agundis. Con Verónica Agundis estuvieron como diputadas federales por el Estado de Guanajuato. Hoy se vuelven a reunir de alguna forma. Una como directora del DIF, otra como diputada local. Y pues yo creo que supongo que estará por ahí seguro Vero Agundis como síndico municipal. Rendir a las mujeres el reconocimiento es algo bueno. Reconocerles el trabajo que hacen, claro que es importante. Vamos ahora con Miguel Ángel Méndez, que invita al taller de cumbia y salsa que ofrece en el Centro Cultural Impulso Cuevitas. Para que se unan a los talleres que se imparten dentro del Centro Impulso Social Las Cuevitas. Que ya tenemos tres años funcionando ahí. Y pues creo que ha ido muy bien el centro. Está muy equipado, está muy grande. Creo que es de lo más novedoso ahorita aquí en San Miguel. Y digamos que realmente nos comenta el licenciado que nos han felicitado porque el centro es uno de los mejores a nivel estatal. Entonces pues bueno, estamos ofreciendo, o en mi caso, yo imparto lo que son los talleres de cumbia y salsa en nivel principiantes intermedios. También ofrecemos lo que es el taller de salsa en línea para multinivel y un taller sabatino que abarca lo que es cumbia y salsa. Muy bien. ¿En qué horarios están estos para la gente que quiera asistir? Bueno, cumbia, cumbia principiantes está lunes y miércoles de 5 a 6 de la tarde. Cumbia intermedios está lunes y miércoles de 6 a 7. Y salsa en línea y cubana está lunes y miércoles de 7.30 a 8.30. Y tenemos un taller sabatino también que se abarca 3 horas. Ese taller está un poquito pesado, pero vale mucho la pena y a la gente le ha gustado mucho. Ese es de 11.30 a 2.30 de la tarde los días sábados. Y ahí abarcamos cumbia y salsa en línea. Ahorita pues estamos viendo lo que es cumbia, terminamos más o menos en mayo. Y a partir de mayo y junio abarcamos lo que es salsa en línea. Para los que no puedan asistir entre semana, bueno, pues está esta opción, ¿no? Exactamente. No, pues hemos tenido muy buena respuesta de la gente. La verdad, al principio los talleres empiezan con muy pocas personas porque pues de repente como que nos hace falta un poquito más de difusión. Pero poco a poco se ha ido a completar los grupos. Ahorita de hecho están algunos saturados. El de cumbia intermedio ya está un poquito saturado. Y el de los sábados. Entonces la gente requiere esa disposición y de alguna manera tienen la intención de participar. Entonces sí ha habido mucha respuesta de la gente. Esos grupos o esos talleres tienen bastante demanda, la verdad. Lo que es cumbia y salsa casi siempre se llenan conforme van pasando los meses. Y este es el segundo mes que estamos trabajando. Entonces nos ha ido muy bien. Igual hacemos la invitación. Todavía hay algunos lugares. De repente desertan algunos alumnos y pues se quedan esos lugares. Porque pues también el espacio no es tan grande que tenemos designado. Entonces más o menos los grupos limitados son de 20 personas. Y ahorita en casi todos los grupos tenemos alrededor de 15 personas. Más o menos. Entonces están quedando como 5 lugares libres más o menos en cada taller. Y ya de ahí pues van desertando algunos o incrementan. O sea, sí es variable. Pero bueno, pues hacemos esa invitación. ¿Te decía a la gente que quiera asistir tiene que dirigirse ahí contigo? Sí, directamente es con los maestros. Pueden pedir informes en dirección ahí con la secretaria, con la secretaria Andrea. Con cualquiera del personal de ahí del CIS. Para que les den los horarios de los talleres. Pero ya directamente como tal la incorporación al taller se hace realmente con los maestros. Con cada uno de los que impartimos los talleres. Pues realmente nosotros los registramos. Y ya nosotros pasamos, digamos que el informe o la matrícula a dirección. Bueno, pues hago esa invitación para que se incorporen a estos talleres que ofrecemos en el Centro Impulso. No nada más existe lo que es baile. Les ofrecemos varios talleres que son de oficio, educativos, deportivos, lo que es taekwondo, repostería, yoga, pilates, zumba. De los que me puedo acordar, ¿eh? Karate, gelatina artística, talleres educativos o de terapia de lenguaje, primaria, secundaria. Hay muchos, ahora sí que los invitamos. Yo creo que son talleres que nos forjan como seres humanos mejores, digamos. Y también nos ayudan en lo que respecta al desarrollo personal de nosotros. Entonces, pues sí, hacemos esta invitación para que se unan estos talleres. Son bienvenidos y pues realmente las cuotas de recuperación son muy económicas, muy accesibles para la gente. Entonces, los invitamos. Centro Impulso Cuevitas en Calzada de la Estación. Centro Impulso Social, Las Cuevitas, Calzada de la Estación sin número, donde era el rastro municipal. Centro Impulso Social, Las Cuevitas, Calzada de la Estación sin número, donde era el rastro municipal.